Bienvenidos al canal, bueno y para hoy les he preparado una nueva rutina de ejercicios vamos a estar trabajando en esos abdominales, son ejercicios bien simples, ejercicios bien básicos pero poderosos que no solamente les va a ayudar a reducir flacidez, sino que vamos a conseguir un abdomen mucho más fuerte ok, así que bueno dicho esto, vamos con las rutinas Ok, preparados, comenzamos nuestra rutina el día de hoy y el primer ejercicio, vamos allá presionamos ese abdomen, espalda pegada a la colchoneta, fijamos la palma de las manos bien duras contra el piso y arrancamos, recuerda controlar cada movimiento y la opción de colocarte las manos detrás de la cabeza para un apoyo extra, también puedes colocar la cabeza apoyada en el piso, ok, a tu río ok, vamos a colocar las manos debajo de nuestros clubes flexionamos y estiramos flexionamos y estiramos tienes la opción de colocar la cabeza apoyada en el piso, ok vamos, no te rindas y no pares y estiramos y estiramos con el próximo ejercicio tocamos alcanzamos el tobillo tocamos tomamos todo el aire tomamos Ok, con el otro lado Tomamos el aire Ok, seguimos Subimos, colocamos nuestras manos debajo de nuestros glúteos Subimos Flexionamos Usa la fuerza siempre de tu abdomen para subir, ok Ok, quédate donde estás Tocamos el tobillo Volvemos atrás Tomamos el aire Tomamos el aire Vamos Vamos, pasamos a mitad del camino Ok, seguimos Quédate donde estás Tocamos Tocamos Y estiramos Hacemos un trozo Estiramos Y estiramos Muy bien Y es E Y es Ok, truete a donde estás, vamos, dos ejercicios más intermitidos. Ok, seguimos, vamos, respiramos, flexionamos, respiramos, flexionamos. Usa siempre la fuerza de tu abdomen, ok? Vamos, un ejercicio más y terminamos. Vamos, vamos. Ok, vamos a la plancha aquí terminamos. Ok, vamos, activa ese toque. Vamos a hacer las caderas a un lado y al otro lado. Vamos, menos de 15 segundos. Suscríbete a mi canal. a apoyarme con un me gusta de esta manera que tú estás entendiendo que te gusta mi contenido y mi contenido le puede llegar a muchísimas más personas que como tú están buscando rutinas como esta muchísimas gracias por el apoyo nos vemos mañana, cuídense mucho chao